Petro declara insubsistente a funcionario que entregó contrato de pasaporte. Según el mandatario colombiano, el secretario general de la Cancillería los traicionó al adjudicar el contrato a la empresa Thomas Gregg. Minutos después de que se emitiera la resolución 1396 que adjudica el contrato para la expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greganzón, el presidente Gustavo Petro anunció que declara insubsistente al funcionario que entregó este contrato. El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata, escribió en su cuenta de X. De acuerdo con el mandatario colombiano, el contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greganzón y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Finalmente, el presidente Petro concluyó que toda la investigación penal debe desarrollarse. Respecto a la adjudicación del contrato, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, consideró que la licitación original se apegaba a la ley y a las normas de contratación, por lo cual adoptó la decisión. La adjudicación de Thomas Greganzón sorprendió, pues el presidente había insistido en que Leyva supuestamente fue sancionado por depender del relario público, al no adjudicar el pasado contrato a esta empresa.